Ya tengo listo un carro para llevar Que pase a cariño Te puse brillos amados Para que no vieran los vecinos Allá te espero en la plaza De llegar tarde a tu desprezo Para que los de tu casa No te molesten y estén tranquilos Te traes tu día de la roja Y te recortes el pelo Para cuando te me acerques Decirte cuanto te quiero Te pones tu guía y palda Y si quieres tu cinturón Al fin que nada más estorba Cuando te quite el tacón No tengo listo un carro para llevar que pase a cariño Te puse brillos amados Para que no vieran los vecinos Allá te espero en la plaza De llegar tarde a tu desprezo Para que los de tu casa No te molesten y estén tranquilos Te traes tu día de la roja Y te recortes el pelo Para cuando te me acerques Decirte cuanto te quiero Te pones tu guía y palda Y si quieres tu cinturón Al fin que nada más estorba Cuando te quite el tacón Y si quieres tu cinturón 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 Y si quieres tu cinturón